Sígueme por acá, por favor. Sígueme por acá, por favor. Bienvenidos a Cisitos Llegos. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Julián bien y tú, un poquito nerviosa, pero... Igual, un poco ansioso. Tómate, traje un detallito. Espero que te gusten. Gracias, me encantan las flores. Vale. Bueno, Julián, cuéntame cómo me imaginas. Bueno, pues seguro que ven las fotos, como, pues, bonitosa, de 1.75 más o menos. Me fascinó tu cabello liso y bonito, me encanta. Y tú, dime, ¿qué? ¿Cómo me imaginas? Bueno, alto, moreno, acorpado, por lo que vi, te encanta hacer ejercicio y creo que eres mucho mi prototipo de hombro y por eso estoy acá. Bueno. Ansiosa de verte. Deberíamos brindar por eso, ¿no? Muy bien, vamos a brindar. No sé, deberíamos como quitarnos la ventana, ¿no? Sí. Creo como verde. Entonces, ¿qué? A la una es... ¿Número de tres? La cuenta de tres. Es la vaina. Vale. Uno, dos, tres. Ehh. Bueno, pues. No era lo que se esperaba, pero... Salud por los mentiriches. Salud por los mentiriches. Gracias.